Música Bueno, como nos dijeron que todos los esplatenses tenemos que aportar un granito de arena nosotros regimos un tornillo para esto y terminamos el estadio acá nosotros ya estamos adentro equipo español entrenando equipo argentino por atrás pispeando con una puesta en escena que deja irreconocible a este polideportivo donde pasaron tantas estrellas y tantos eventos deportivos este creo que es el más importante de este año que va a tener la ciudad equipo español conformado por David Ferrer, Fernando Berrasco, Feliciano López y Marcel Grano Yers comandados por Sancho Vicario y el equipo argentino que está alternando las prácticas junto al equipo español un rato cada uno recién llegado de Shanghái Juan Martín del Potro caminando por primera vez el piso marplatense reconociendo la cancha mirando bien si las líneas están bien pintadas en un rato empieza a pelotear no sé contra quién todavía el equipo español se acaba de retirar está cansado y dolorido esas fueron las últimas declaraciones que dio el capitán del equipo argentino llegó al puesto 9 del ranking para encarar esta recta final de la Copa de Ibiza este tandilense que ha venido con poco de cansancio de este viaje enorme que hizo recorriendo casi todo el mundo está probando la cancha creo que hay fieles esperanzas y grandes esperanzas en que el equipo argentino esta vez sí va a festejar aquí en suelo marplatense llevándose una ensaladera de plata que hace instantes también ha llegado a la ciudad fuertemente custodiada nosotros, Clic Televisión, aliento absoluto para esta selección que se lleva esta vuelta la final de la Copa de Ibiza en Clic Televisión ¡Suscríbete al canal!